Toda la vida crecí cantando y admirando a José Luis Rodríguez El Pojo. ¿Qué me iba a imaginar yo que en la vida un día se me iba a acercar y me iba a decir Erika Endes, quiero que me escribas una canción? La canción se llama Agradecido y agradecido estoy de Erika por haberme regalado esa canción que ha sido como un testimonio de vida para muchas, muchas personas. Él justo venía de haber sido trasplantado, dos pulmones habían sido trasplantados, creo que a sus 72 años, lo que lo hace un verdadero campeón. Le conté mi historia y en 20 minutos mi querida Erika Endes tenía la melodía y tenía la letra, y créanme, cada línea de esa letra es un espacio de mi vida. Para mí, como siempre digo, es como una sesión de psicología. Poder meterme en la cabeza y en el corazón de los artistas, entender qué es lo que quieren decir y cómo quieren llegarle a su público. Además de eso, tuvo la gentileza de invitarme a su video musical para que yo fuera parte, me invitó a parte de la promoción, él me invitó incluso a cantar con él en un show también aquí en Miami. Y todo el tiempo yo diciéndole, no, José, eso es tu canción. O sea, ya yo hice mi trabajo y él decía, no, porque a ti también te estoy agradecido, porque todo lo que yo quería explicarle a la gente, tú me ayudaste a traducirlo. Me parece que es un caballero, es uno de esos artistas que ya no quedan, que respetan no solo el arte, sino el arte de componer. Te quiero muchísimo, José Luis, y te respeto muchísimo. Gracias por tu cariño, por tu confianza y por tu amistad. Así que, esa lectura detrás de agradecido.